En Contexto.com El Pacto Ciudadano por la Transformación de Cartagena El Pacto por Cartagena fue el compromiso que desde hoy adquirió con la ciudad el candidato a la Alcaldía de la Eroica, William García Tirado Darles gracias a Dios por permitirnos estar aquí hoy Por lograr formalizar nuestra inscripción rumbo a la Alcaldía de Cartagena Hoy lo respaldaron durante la inscripción formal de su nombre para ocupar el primer cargo de la ciudad unas 5.000 personas Haremos nuestro mayor esfuerzo para que ese programa de gobierno que hemos realizado Construido con más de 600 visitas que logramos hacer en cuatro meses largos A partir del primero de enero, si somos elegidos con el favor de Dios y el apoyo del pueblo cartagenero Iniciaremos la transformación de Cartagena Los registradores encargados aprobaron la inscripción de García Tirado El aspirante a la Alcaldía visiblemente emocionado aseguró que desde hoy trabajará 18 horas diarias Y con toda la intensidad para convencer a los ciudadanos que representa la mejor opción Para conformar una ciudad más incluyente, menos corrupta y más igual para todos